De lo que constituía el fondo de estabilización de la moneda, la reserva que el Banco Nacional tenía para sustentar el valor del peso cubano. Estas personas llegaron con ese dinero robado de Cuba, que nunca fue devuelto. No me refiero al inmigrante común y corriente, me refiero a ese grupo de los acaudalados cubanos, todos los que fueron expropiados en Cuba, por ejemplo. En Miami, evidentemente, todo el mundo tiene una opinión relacionada con el tema de Cuba, todo el mundo tiene una opinión relacionada con cinco hombres que informan al gobierno cubano y todo el mundo tendría el temor de qué pasaría con su vida futura si toma una decisión favorable al acusado. En la misma corte, o sea, en el público de la corte, están precisamente asistiendo a juicio constantemente los miembros, incluso los dirigentes de esas organizaciones terroristas. De última hora, 8 de junio de 2001, los cinco cubanos arrestados en septiembre de 1998. News flash, 8 de junio de 2001. The five cubanos arrestados en septiembre de 1998 han sido encontrados como culpado en la corte de miami de conspira. Gerardo Hernández también fue encontrado como culpado de conspira para cometer asesinato. Por lo que fue condenado a dos sentencias de vida más de 15 años. Ramón Naranino fue sentenced a life plus 18 años, Antonio Guerrero, life plus 10 años, Fernando González, 19 años, y René González, 15 años. Mi cliente, Antonio Guerrero, que no tomó una sola página de material classificada y le dio a Cuba, es serving la misma life sentence que Aldrich Ames es serving, que Robert Walker, que Robert Hansen, los más famosos spies que le dieron hundreds, si no thousands, de documentos a través de otro país. Así que desde el principio hasta el final, puedes ver este caso a todos y verás una violación mayor después de otra. Cuando tú ves imágenes cuando cayeron las torres gemelas de Nueva York, cuando tú ves acciones terroristas en España, en otros países, tú te llenas de indignación al ver que estos hombres evitaban acciones como esta y hayan recibido largas penas. Es un proceso completamente ilegal, es un proceso inconstitucional. Gerardo tiene dos cadenas perpetuas, y una de sus cadenas perpetuas es precisamente por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, porque a Gerardo lo culpan de haber sido autor o de haber participado, de haber conspirado para el derribo de la avioneta en aguas territoriales cubanas en el año 96. En horas de la tarde del jueves 13 de julio de 1995, cinco aviones tipo Cessna y un helicóptero al servicio de la organización Hermanos al Rescate violaron nuestro espacio aéreo al norte de Ciudad de la Habana. Dos de ellos sobrevolaron nuestro territorio a lo largo del litoral habanero, lanzando propaganda en apoyo a una flotilla de embarcaciones con elementos anticubanos que se agrupó a 22 kilómetros al norte de Cojimar, provincia de Ciudad de la Habana, y conjuntamente con otros medios aéreos penetraron en nuestras aguas jurisdiccionales. Prácticamente lo que se hizo con Gerardo fue condenarlo por el acto soberano de Cuba de defender su territorio y su espacio aéreo. Antonio era un profesor en la prisión. Se llamaron a su clase y se abrieron a la cadena de 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 la cadena. Porque nadie ha tenido que estar en la cabeza olero constantementeleria como si eres ubicado un hombre muy peligroso. Y ellos entreg��lo y armazanlo en la cadena de la caja de los hombres, donde el litera sedenaba plantado en Sleep, donde estaba en total de seguridad. Y cuando los llevaron a mi busc augmentar, y yo fui la primera persona en el encuentro después de estar comme es atuado en esta condición, ellos lo trajeron como caminó, con cadenas sobre sus pies y sobre sus manos. Dene y sus compañeros no cometieron ninguna indisciplina, es decir, que no había por qué tenerlos allí en aislamiento, a pesar de que estaban en el hueco, que estaban incomunicados, pero él transmitía seguridad, fortaleza. Y bueno, cuando me dijeron que podía ir a verlo, yo me presenté ahí con mis dos hijos y me encontré que no podía subir con las niñas porque estaban en el piso número 12, en celdas de castigo, y que por problemas de seguridad las niñas no podían ir. Tuve que dejar a Ermita con Ibe en un parqueo, en el carro, y entonces subir yo. Esto es una violación que es tantamount a la tortura de la Convención Internacional. No puedes separar una familia en esta forma, donde no tienes evidencia que los esposos poseen un peligro para el país. En el caso de Adriana y Olga, de supuesto, no hay tal evidencia. Y ellos no pueden ver a sus esposos, y sus esposos no pueden ver a ellos, o en el caso de Olga, la hija infantil. Yo, por supuesto, no soy un peligro ni para la seguridad de Estados Unidos, ni para la seguridad de ningún país, mucho menos para cualquier otra persona. Mi único interés en poder visitar a Gerardo en la cárcel y de viajar a Estados Unidos es precisamente encontrarme con él. Encontrarme con él después de seis años sin verlo, después de seis años sin recibir un beso de Gerardo, sin mirarle a los ojos. Esto no es solo una violación de las convenciones internacionales, como Amnesty International mencionó. Es también una violación de la ley más fundamental en los Estados Unidos, como escribida en la Constitución, el derecho de la familia mantener su integridad. Así que, por la ley internacional, por la ley fundamental constitucional, por las regulaciones de prisión, no hay razón de no permitir a Olga y Adriana ver sus esposos. A Gerardo le extraño todo. Nosotros llevamos casi 16 años de casado y en total 18 años. Para mí, vivir con Gerardo ha sido, y siempre lo he dicho, ha sido como estar en una fiesta constante. Gracias por ver el video.